¡Suscríbete al canal! Es el último, ¿verdad? No, señor. Todavía queda un chico, pero... Bueno, veamos. ¿Quién es? Hola. Ya seleccionamos a un chico, así que puedes irte a casa. Pero yo... no voy a poder audicionar. Pero, por favor, señor. Por favor, deme una oportunidad. Lo siento mucho. Ya tomamos una decisión. Tal vez para la próxima. Ahí va. Sí, de acuerdo. No debiste haber aceptado la solicitud de ese niño. Sí, señor. Perdóneme. No debiste haber aceptado palabra. No debiste haber aceptado la solicitud de ese